Deadpool 2 está súper duro, es una comedia mezclada con acción que se va a otro mundo y yo pensaba que el primero iba a estar más duro que el segundo, pero no, a mí me gustó más el segundo a mí me gustó más el segundo porque tenía mucho más este diálogo, la experiencia entre otros actores y otros personajes estaba, o sea, como que había más participación de cada actor Cable, hermano, no puedo creer que le metiste a Thanos y también le metiste a Cable y yo pensaba que iba a soquear por lo menos uno y a los dos hiciste un buen trabajo y yo le doy, para mí, Deadpool, yo le doy un 9, un 9, no, no, un 8.9 porque el 9 le di Infinity War y sería como que un poquito, ¿sabes? No, sería muy malo como que compararlo con tantos héroes y tantos actores pero, o sea, lo recomiendo, está súper dura, si eres una persona que quieres amarte los comic books no vas a encontrar mucho, pero vas a encontrar el Deadpool que todos amamos, el que rompe la puerta a pared te casas de la…? challenges a